Bueno, estamos en este momento en el asilo de inválidos del Hospital San Felipe, en Teucigalpa, Honduras. Soy Roxana Araujo, encargada del asilo de inválidos de esta institución. Esto fue creado en 1949 con el propósito de albergar a aquellas personas con algún grado de discapacidad. En este momento contamos con 42 pacientes de manera permanente. Y de ellos el 70% son adultos mayores, es decir, personas mayores de 65 años que viven de manera, este es su hogar, la forma que ellos tienen de vivir. El asilo pues tiene de funcionar más de 6 décadas, por decirlo de alguna forma, con presupuesto que es del Hospital San Felipe. Esta es la refugía, es decir, aquí es una del gobierno central. Si quieres, te traigo al encargado para que le hagan un poquito de energía. Aquí, 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 en la sartora. Hay una persona encargada de esto, que le pueda dar un poquito de energía. Sí. ¿Me voy a pagar? Voy. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está usted? Ah, hola. Estamos aquí en el asilo de inválidos del Hospital San Felipe de Tensigalpa. Somos un grupo que integramos las gerencias de riesgos, legal y mercadeo del Banco Nacional de Desarrollo, Banadesa. Trayendo alegría, ayuda a través de donaciones especiales a nuestros ancianitos y personas que tanto necesitan de la solidaridad de nosotros, sus hermanos. ¿Ya? ¿Ya? ¿No sé? ¿Estás ok? ¿Se llama la página? ¿Ya? ¿A un español o? Sí.